David vuelta ahora, la tiene allá, la pelota para Blanco, habilitado, Blanco para el empate, lo grito, 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 gol, 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 de la luz, un golazo de Ismael Blanco, una contra velozísima y una definición de lujo de Zunghi, por Ismael Blanco a los 31 minutos del complemento, ahora Belgrano 2, la luz 2, que golazo Zunghi.